DJ Topo declara a Carlos Rubio, enemigo de la juventud y el progreso dominicano. Uno parece un ratón pelado. Uno no se dice DJ Topo, ¿eh? El comentarista. Mira, Gordo, de Gordo él se veía mejor. Gordo se veía mejor. Ahora parece un ratón pelado. Estos ratones viejos. Yo trabajaba en un lugar que había un ratón, le llamaban Rodrigo. No, él se llamó Topo, el Topollillo, él lo dijo. La abuela le puso Topollillo. Pero mire la cara, entonces se hizo un bypass. Porque hay gente que está equivocado con esas operaciones. Hay personas que se ven mejor gorda, llenita. Se ven mejor porque él se veía bien así gordito. Hay gente que nos vemos bien. Adelante, mijo. No hay familia alemana. No, no, no. El TVT lo vi, por lo raro que es. No, no, no. El TVT lloramos. No lo vimos, no lloramos. Adelante. El comentarista urbano Arimendi Mañón, popularmente conocido como DJ Topo, declaró al abogado Carlos Rubio, otro habla M, enemigo de la juventud y el progreso de la República Dominicana. Esto surge tras el comentario de Rubio en las redes sociales, que nada más para hablando, luego de que el presidente Luis Abinadel felicitara al cantante, el alfa, el jefe, por su gran concierto en el Madison Square Garden. DJ Topo puntualizó que Carlos Rubio es una persona mala y afirmó que existen pruebas de que es un extorsionador y que nunca hace nada por su país, sino para beneficio personal. Así lo habló el líder del movimiento urbano. Esto también, además de los dimes y diretes entre Rubio Martínez y el equipo de Alofoque, luego del concierto. Vamos a escuchar ahí lo que dice el alfa. Topo puntualizó. Soleto. Anda pa'l carajo. Polo, polo, polo para atrás, polo para atrás de nuevo, señores. Preview. Están a Soleto. A Soleto. A Soleto. Se le agradece a Jimendi Mañón, DJ Topo, porque fue uno de los primeros que le abrió la puerta a lo que es el género urbano a nivel nacional, con un programa que él tenía. No, las primeras televisiones de varios títulos fueron ahí, y del alfa. Sí, sí, sí. No, no, la mayoría de todos, él y DJ Boyo. Hey, DJ Boyo. Eran los dos que le abrieron la puerta por encima de todo el mundo, que nadie creía eso. ¿No es un rival? ¿No es un rival? ¿No es un rival? ¿No es un rival? Yo era el DJ de CD. Sí. O sea, cuando se usaba CD, pones CD en el emisor y la cosa. Esto cabe en la junta. ¿Eh? ¿No, no? No, no, a los monos le falta el respeto. Es un hurón que parece. A Saleto. La dijo mal. Ahí la dijo en otro idioma. Obsoleto. Obsoleto. Y yo le dije con esta seguridad, a Soleto. A Soleto. Ustedes están a Soleto. Es un hurón seguro. ¿Cómo tú crees que Nuria ahorita va a ver eso? Es lo que va a reír de él. Señores, ¿qué nos podemos dar importancia? Que no le gustó. Porque Dios, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y fue crucificado en que Dios, a uno, ¿qué no lo van a hacer? Oye, así que no le gustó. Ya eso, el alfa llenó y sigue llenando y ya. Y lo va a llenar, y lo va a llenar, y lo va a llenar de nuevo. ¿No entiendes? Y ya. Y que no le gustó a fulano, que no le gustó a fulano. Eso no es nada. Le gustó más el que llenó allá, el que pagó su boleta que esa gente o no. Entonces, este muchacho viene y pone ese huevo a Saleta. Eso es como una caleta, ¿no? ¿Por qué dijo? Una aleta. Ustedes están a Saleta. Señora, es increíble, ¿no?